A pesar de las advertencias y de los peligros, los abuelos en Tucumán siguen haciendo cola para cobrar su jubilación. ¿Qué trámite viene a realizar? A cobrar mi jubilación, señor. ¿Es la única manera que tiene para cobrarla? Sí. ¿No tiene tarjeta usted? Tengo, pero no entiendo nada. Por eso vengo. ¿Pero usted sabe que es peligroso? Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Ya no se puede. Todos los días va a ser igual. Vengo a cobrar la pensión. ¿Viene a cobrar la pensión? ¿Sabe usted que lo puede hacer a través de cajero automático? Sí, pero mejor hacerlo con la cabeza. ¿Sabe usted que no puede estar tan cerca de otra persona? Sí, sabemos. Pero lamentablemente no podemos estar distanciados acá porque... ¿Sabe usted que corre el riesgo de contagiarse? Sí. Y los jefes que son saben que no pueden hacer semejante cola. Quieren evitar comer. ¿Sabe usted que corre el riesgo de contagiarse en la cola? Sí, pero... Bueno, yo confío en Dios y no pasa nada. Los matamos vivos acá. ¿Por qué dice usted eso? Porque se cuida uno. Se cuida. ¿Pero está al tanto de que se puede contagiar aquí? Sí. ¿Y que ustedes son las personas que más riesgo corren? Sí, yo tengo 80 años. ¿Usted sabe que está tomando riesgo de contagiarse aquí? Pero estamos al aire libre por lo menos. Un poco mejor.